Hey, súbele a radio, que este es el grupo Estreño Internacional, escucha Tomas Rojas, sonido Paria 97, copia con sabor. No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás. El amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás. Nunca más, nunca más, jamás, jamás. Nunca más, nunca más, jamás, jamás. Oye, va a ver el cruz, esa es tu cumbia. Rompiste mi corazón, el pedazos y llaves. No quiero volverte a ver, jamás, jamás. Recordaste aquella vez, cuando estabas frente al juez, que no me ibas a engañar, jamás, jamás. Nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más, jamás. Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Nunca más, jamás Que este es el grupo Estrena internacional